Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra en cielito, grindo los corazones. De la sierra morena cielito lindo vienen bajando, un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando. De la sierra morena cielito lindo vienen bajando, un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra en cielito, grindo los corazones. Música Decirme que no llore en tus ojos al despedirme. Ay, 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 porque si miro los lágrimas en tus ojos no me despido. Música De domingo a domingo cielito lindo te vengo a ver, ¿Cuándo será domingo cielito lindo para volver? De domingo a domingo cielito lindo te vengo a ver, ¿Cuándo será domingo cielito lindo para volver? Ja, 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 ja CC por Antarctica Films Argentina